hola muy buenas chavales qué tal pues nada que seguimos con el seguimiento del nano ya veis que hay cosillas nuevas llamarme loco pero si hay un disco ahí me ha dado un colega en sus 600 litros lo tenía tenía 13 bueno tiene 13 este será 14 y lo tienen fijaos como lo tienen destrozado no tiene ni colores está súper negro las colas están súper comidas y lo peor de todo es que está muy triste mi amigo si va a deshacer de él si queréis hacer de él ya sabéis cómo y yo pues me lo he traído como no así que voy a intentar a ver si puedo engordarlo es un turquesa exactamente igual que el que yo tenía que lo vendí porque este mariconazo me lo tenía frito y nada voy a intentar a ver si come no sé si tendré que dar con sonda o echándole comida normal puede comer el solo porque arriba evidentemente no voy a meter porque los míos aunque sean pequeños lo van a destrozar y evidentemente no tengo otro acuario más grande que este enano porque el otro enano es más pequeño aún yo creo que puede estar aquí bien por lo menos para engordarle que crezca un poco antes de meterlo al mío comunitario me llegarán palos por todos lados pero chavales es que no lo voy a tirar por el desagüe que está vivo sabes como comprenderéis voy a intentar recuperarlo y nada cositas nuevas por aquí pues fijaos cómo va el árbol esto se lo voy a se lo voy a dedicar a frank de acuárez y luro fijaos cómo va macho es increíble me encanta y nada por ahí he puesto crimen mos aquí en el caminito que hice porque podría ayer un poco el coco pero el coco fijaos cómo va el coco sabes cómo está el coco que madre mía que es una cosa de locos también coloque un poco la de arriba de ayer pero no me gusta la colocación así que la colocaré de nuevo cuando tengo cuando podemos pues a estas tres piedras que quedan ahí con crimen mos hay un poquito de hecho dejaba de lo que te da arriba ya lo puesto aquí abajo y por lo demás nada nada más aquí está todo perfecto en la cual está súper claro lo mueves un poco se llena de mierda pero vamos a los 10 minutos el filtro este lo que se hace maravillas en el filtro mochila este marina y nada más voy a controlar el disco este que está hecho polvo el mío mira si que era bonito y este madre mía es que no tiene nada azul siempre está estresado las cosas súper negras que encima tienen las cosas muy 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 comidas y fijaos lo delgado que está si es que luego tenéis que verlo que se le nota todo sé que no es un espacio para un disco pero es que no tengo otro acuario donde meterle tengo otro acuario más grande pero es que no tengo donde ponerlo entonces no puedo poner más porque es que tengo tres y es que es imposible que ponga yo más y fijaos cómo está es que está destrozado chavales mi amigo le iba a tirar por el desagüe así que dije venga que esto me lo llevo yo esto no lo tira vamos ni para atrás evidentemente no lo voy a tirar lo voy a intentar recuperar aquí he visto que este musgo suelta mucha pulguita de agua la cría pulguita de agua y como que lo va picoteando pero se lo va comiendo pero yo voy a intentar recuperarlo está claro que es un disco los discos son caros no es un pé de estos normalitos de un euro son bastante caros y lo voy a tener aquí chavales porque arriba no lo voy a meter como ya he dicho pero que lo entendáis y nada pues aquí se queda le voy a hacer vigilancia 24 horas casi y nada más espero que os guste el vídeo suscribiros si no estáis y nada nos vemos en otra hasta luego chavales bueno y otra cosa perdonadme ahora si crían ya los platis ya lo siento mucho pero si puede ser comida viva para el disco para que se recupere pues genial y si sobrevive alguno por ahí escondido lo que sea pues genial también pero no lo voy a sacar voy a intentar recuperar primero el disco y luego ya me dedicaré a criar otra cosa aquí en este acuario porque los platinos y yo seguramente que hayan criado y se lo hayan comido los padres así que y nada más chavales espero que os haya gustado no me deis muchos palos por tener aquí el disco no tengo nada más por donde meterlo y no lo voy a meter en un tupper como hace mucha gente y nada más un saludo y nos vemos en otro vídeo